Por tu amor quiero decirte que loco estoy y que por ser tan confiado, tropeaste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas y yo me la paso pensando que tropeaste conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y pues una vez que se bajó el acero, vean como se ve, este es al día siguiente Ya se colocó lo que es la segunda cara de acero Este armado de la cisterna es un armado con acero del número de 3, que son 3 octavos Todo a 20, horizontal y vertical, a cada 20 centímetros Igual les quiero comentar que por cambios de supervisión teníamos el cárcamo para la pichancha de la bomba Lo teníamos en ese lado, pero no lo recorrieron, entonces lo tuvimos que poner de este lado Porque teníamos un cárcamo seco, que era para la bomba y nos los indicaba en ese espacio Pero pues ya nos los modificaron y ahora va de este lado, entonces tuvimos que recorrer el cárcamo Y pues todo este acero, ya saben, va previamente calzado con silletas No sé si se alcancen a ver, sí, sí se ve, ahí está la silleta Y pues ahorita ya están los maestros carpinteros porque van a empezar pues a simbrar la cisterna De hecho también ayer habían colocado estas fronteras porque se veía que iba a llover De hecho estaba muy nublado, ayer ahorita está despejado Y pues para que no se deslave lo que es la tierra, se colocaron estas fronteras Más que nada para el lodo, para proteger el acero Pero pues ahorita ya van a empezar a bajar lo que es la madera Sus tarimas para pues el simbrado de la cisterna Tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta Bueno constructores, al día siguiente del colado Como pueden ver ya está aquí el maestro de sembrando la cisterna Igual les había comentado en, subió un reel ahí a Instagram De que dejamos nuestros pasos para nuestras instalaciones Es muy importante que consideren eso en su, pues en este trabajo Para que pues no tengamos dobles trabajos Y tengamos después que estar rompiendo el muro Si sería una exageración que pasara eso Por eso es muy importante en dar el pendiente Dejamos estos pasos aquí Porque como pueden ver tenemos unas barbas Porque vamos a colocar después un cárcamo Cárcamo seco para la colocación de nuestro hidroneumático Y nuestra bomba De hecho no sé lo que vayan a ver aquí Porque ese trabajo ya no me toca a mí Pero aquí pues va esta bomba Obviamente ya saben tenemos una entrada y una salida Una para el llenado y otra pues para la succión del agua Y pues al día siguiente del colado empezamos a desimbrar Lo que son las caras, los muros de esta cisterna Posteriormente ahorita como pueden ver Ya están aquí pues los maestros empezando con la loza tapa El simbrado de la loza tapa Es muy importante también constructores Que ustedes consideren al momento de pues poner la loza tapa Que pues la simbra quede muy bien Porque pues va a resistir el peso de la loza Y aparte pues va a resistir el peso de las personas ahorita Que están ahí arriba En este caso son los trabajadores Debe resistir cargas vivas Y este pues debe estar muy bien simbrada El armado va a ser tal cual Los muros que pues es una retícula Una malla en ambos sentidos De acero del número 3 A cada 20 centímetros en ambos sentidos Y en ambos lechos Porque tenemos dos mallas Ya saben una de lecho superior Y una de lecho inferior También quiero comentar que pues Es muy importante también Porque en esta cisterna Vamos a tener dos tapas para mantenimiento Entonces este Igual ya tengo programado con el herrero Que me las traiga Para que un día antes del colado Se coloquen estas tapas Para que se dejen pues ahogadas en la loza Entonces ahorita les voy a mostrar Como los chavos ya están armando Pues esta loza tapa Y pues como pueden ver ahorita Ya tenemos la loza tapa de la cisterna Terminada También tenemos aquí ya nuestros contramarcos Para nuestras dos tapas Ahorita les voy a mostrar más o menos como quedó La verdad es que la loza tapa Ya la tenemos desde dos días atrás Terminada y lista Pero pues por temas de concretera No teníamos pues concreto No nos habían podido suministrar Aparte de que el clima Pues no nos ayuda Estuvo lloviendo ayer Y este Pues esperemos que ahorita no nos agarre el agua Porque vamos a colar como en dos horas Entonces ahorita aquí ya están los maestros Van a colocar las tapas Estas son unos contramarcos de ángulo Este ángulo es de tres pulgadas Por un cuarto Y se van a colocar en las dos En las dos tapas Una es la de aquí Este es pues para el acceso A lo que es la cisterna Para mantenimiento Y la otra tapa Va a ser pues para el cárcamo seco O registro Que es donde va a ir colocado Pues nuestro Hidro neumático Allá están los de la estructura Ya igual Empalmando las armaduras Para la colocación Pues de la estructura Que es como una campana Gracias por ver el video. Epa, ya es el día siguiente de que se coló la losa tapa de esta cisterna Vean, quedó el acabado pulido Ahorita le vamos a estar aplicando también agua para que se esté hidratando el concreto Ahorita ya llegó el momento de aplicar el impermeabilizante Ahorita les muestro la marca que estamos ocupando Para que vean cómo se va a aplicar este impermeabilizante Que la verdad es muy fácil y rápido de aplicar Literal, vean esta cara, la diferencia de esta cara y la diferencia de esta cara Esta ya está un poquito más limpia y esta pues todavía no Obviamente ya que se deshimbró se le tiene que dar una limpieza a la cara Obviamente hay pequeños borditos que pues es imposible de quitar Pero hay que tratar de darle una limpieza a la cara Y ya que está limpio vamos a aplicar este impermeabilizante Ahorita como pueden ver aquí Los trabajadores lo están aplicando con una llana o espátula Es muy fácil de aplicar porque nuestro material viene pues espeso Como si fuera una pasta Entonces este se puede aplicar así también con brocha De hecho es la recomendación que les doy Se le va a aplicar una mano así Hay partes en los que queda como espacios Donde realmente no se le llena con impermeabilizante Y pues ya la segunda mano se le va a aplicar como con una escoba Bueno en este caso es un cepillo Pueden ocupar el cepillo de ixtle Que pues el cepillo son las cerdas un poquito más gruesas Para que pues este agarre mejor Entonces yo les recomiendo que le den dos manos Aquí nosotros les vamos a dar dos manos Este de aplicación Posteriormente vamos a deshimbrar la parte de adentro Obviamente la losa la vamos a dejar dos semanas con la madera Posteriormente vamos a deshimbrar Y a limpiar lo que es el interior de la cisterna Y aplicar el otro impermeabilizante Ese impermeabilizante es un impermeabilizante Como si fuera para el techo La verdad es que también nos sirve para rezanar fisuras Que pues se llegan a presentar pues durante el proceso de obra Es muy importante constructores que ustedes impermeabilicen sus cisternas Muy independiente del proceso constructivo que lleven para la construcción Es muy importante que las impermeabilicen Para que pues no tengamos problemas de humedad En ambos sentidos Ahorita igual les quiero mostrar Dejo el espacio pues para nuestras tapas Se dejaron ahogados Ya vieron anteriormente como se dejaron ahogados estos ángulos Para estas tapas ocupamos ángulo de tres pulgadas de un cuarto La medida es diferente porque esta es una tapa para nuestro cárcamo seco De hecho aquí dejamos nuestros pasos Y este espacio pues es para el mantenimiento de la cisterna La verdad es que el acabado pulido quedó muy bien En la cámara no se nota bien Pero ya que estamos de cerca La verdad es que quedó muy bien el acabado Ahorita lo que prosigue les digo Hay que echarle agua para mantener hidratado lo que es el concreto Y pues con este calor Pues no se empieza a fisurar No se empieza a deshidratar Es muy importante también Y es que el clima está muy raro La verdad ayer pensé que me iba a agarrar el agua Porque la neta si ha estado lloviendo Pero pues no Estuvo chido La neta me sirvió para colar Porque colamos banqueta Colamos la cisterna Colamos el firme Igual déjenmelo en los comentarios Si les gustaría saber como colamos los firmes Tenemos tres locales en la parte de allá Y pues colamos el firme de uno de ellos Y pues con eso terminamos el video constructores Espero les haya gustado el video Ya saben si quieren más contenido así No se les olvide suscribirse y seguirme en todas mis redes Nos vemos para la siguiente Bye